Y hoy en día, es muy común de manera lamentable que no le podríamos llamar padres como tal, que procreen hijos, parejas procreando hijos, y que la mujer en este movimiento que hemos vivido en nuestra sociedad, se crean con la capacidad firme y total como para sacar adelante a sus hijos, o a su hijo, o a su hija, ella sola, sin absolutamente ayuda del progenitor. Y aquellos, si hacen los vivos, y tiene un chamaco por aquí, tiene otro chamaco por allá, andan con otras parejas, etcétera, etcétera, y se deslindan de la responsabilidad de las criaturas. Entonces, en ese proceso que están las mujeres que dicen, yo lo voy a crear solo, a mí me vale cacahuate si me ayuda o no, aquellos hacen concha totalmente, y hay otras que sí demandan una pensión alimenticia que en los primeros meses, el señalado pues sí va y deposita, responde o corresponde, pero al rato se hace pato, y ya no brinda esa ayuda a quien debería ser el ser más preciado para él sobre la tierra. Yo no entiendo, o no tengo todavía la capacidad de entender a ese tipo de personas que tienen chamacos y los descuidan como si fuera una cuestión material. Uno quisiera siempre estar con los hijos, tras los hijos, qué se te ofrece, qué te ayudo, en qué te apoyo, etcétera, etcétera. Ahora, le dedicamos 10 horas al día a los hijos, a unos trayéndolos a distintas actividades, a la escuela, a los deportes, y ahí andamos encantados de la vida con ellos. Es nuestra vida, al final de cuentas, es nuestro más grande proyecto en nuestras vidas. No, 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 el más, el proyecto más grande que tenemos no es tener una cacerota, una cazota con alberca, no. No es traer un carro de un millón de pesos, no. O al menos para un servidor, el proyecto más grande que tengo son mis hijos. No hay más. Y siempre quisiera estar con ellos, siempre quisiera estar ahí para apoyarlos, etcétera, etcétera. Y hay papás que no, les vale cacahuate. Ay, te deposité mil pesos. Oye, que se enfermó el chamaco, la chamaca, ay, te deposité, hombre. Y lo hacen de mala gana. Acuérdense, la bronca que tengan como pareja es muy independiente al tema de los hijos. Y por ello el gobierno se ha encargado de poner penas más severas para que estos morosos sean responsables a la fuerza. No por criterio, por responsabilidad, ni por nada. A la fuerza sí o sí. Ahora no van a poder sacar ni las licencias para conducir. El Senado aprobó la creación del Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias, donde los morosos de pensiones listados no podrán salir del país, ni tramitar el INE o licencia para conducir. O sea, pagas o pagas o vas a ser prácticamente un don nadie en la sociedad. Morosos de pensiones alimentarias ahora no podrán tramitar creencial de elector, ni pasaporte, ni licencia de conducir en México, tras la aprobación por unanimidad del Pleno del Senado en México, donde se dio a través de un dictamen que establece que los deudores morosos de pensiones alimentarias no podrán tramitar la creencial de elector pasaporte y tampoco la licencia para conducir. Además, se creerá un Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias que concentrará la información de las personas deudoras y de sus acreedores alimentarios con el objetivo de dotar de una efectiva protección y restitución de los derechos de los niños y adolescentes. De acuerdo con el dictamen aprobado, un deudor moroso no podrá participar como candidato a cargos de consejiles y tampoco de elección popular, jueces, magistrados, en el ámbito local o federal o en el que sea. Así que es, a la fuerza responden sí o sí, amigos del auditorio. Y qué bueno, yo creo que a las mujeres, con todo respeto, y discúlpenme, discúlpenme, pero les falta todavía apretar mucho más las tuercas en ese sentido. Nadie que ustedes tienen la capacidad. Sí, sí, pongan ustedes que sí tienen la capacidad como para sacar a sus hijos adelante, pero los hijos no se hicieron solos. O al menos que yo conozco también mujeres que dicen es que lo único que quería yo era tener hijo. No me importa si aquel va a cumplir o no va a cumplir. Yo lo único que quería era tener un hijo, al menos que sea así. Pero por lo regular me ha tocado escuchar a varias, a varias, diciendo es que aquel ya no le deposita al niño o a la niña. Y es una friega, es una pela. Pero ahora, al menos la autoridad, están respaldando a ese tipo de mujeres para que esto sea todavía mucho, mucho más obligatorio y estricto. Son las 8 de la mañana, ya con 45. Son las 8 de la mañana, ya con 45.